Cada día que amanece es una oportunidad Que el bienestar de nuestra gente puede hacerse realidad Que con pasión y con esfuerzo lo podremos realizar Que nuestra gente nos motive a decir en mi ciudad Cinta la palabra alegría que llevo en el corazón En cada historia que me llena de esperanza y de amor No miraremos para atrás, es el momento de avanzar Para lograrlo todos juntos debemos de caminar Hagamos ya todos los sueños realidad Desde el campo a la ciudad logremos juntos Cinta la va a transformar Hagamos ya una historia para contar Que los abuelos y los niños nos la podrán ya cantar Tierra de gente de verdad Aquí me pega el charrería, la marimba y mucho más Tierra de mi papadita Con sus haciendas y sus valles que te invito a visitar Cada día que amanece es una oportunidad Que el bienestar de nuestra gente puede hacerse realidad Que con pasión y con esfuerzo lo podremos realizar Que nuestra gente nos motive a decir en mi ciudad Cinta la palabra alegría que llevo en el corazón En cada historia que me llena de esperanza y de amor No miraremos para atrás, es el momento de avanzar Para lograrlo todos juntos debemos de caminar Hagamos ya todos los sueños realidad Desde el campo a la ciudad logremos juntos Cinta la va a transformar Hagamos ya una historia para contar De los abuelos y los niños nos la podrán ya cantar Cinta la va a transformar Tierra de gente de verdad Aquí vive la charrería, la marimba y mucho más Cinta la va a transformar De la bendita papita Con sus haciendas y sus valles que te invito a visitar Cinta la va a transformar Cinta la va a transformar